A continuación Para comenzar, veremos una criatura que no creerás que existe, el cangrejo gigante de Tasmania. Este crustáceo, que habita los mares de Australia Meridional y la costa norte de la isla de Tasmania, es el cangrejo más grande del mundo, después del cangrejo araña japonés. Puede llegar a pesar 13 kilos y tener un caparazón de 46 centímetros de diámetro, lo cual significa que son del tamaño de una rueda de auto. Nada parecido a lo que puedes ver un día cualquiera en la playa, por fortuna. Tienen una pinza muy larga que puede medir hasta 90 centímetros, que utilizan para aplastar objetos o presas, y otra pinza más corta que sirve para las tareas que requieren más destreza, aunque es tan fuerte que puede arrancar un dedo humano y aplastar una nuez. Así que, a pesar de sus llamativos colores y tamaño, mejor ni intentes acercarte. Seguramente conoces a muchos amantes de los felinos. Esos animales independientes son realmente populares entre las personas. Pero, ¿podrías imaginarte uno realmente enorme? Entonces, déjame presentarte al ligre. Así es, un felino híbrido entre un león y una tigresa que puede medir hasta 4 metros y alcanzar los 500 kilogramos de peso. Por supuesto, estas criaturas solo se encuentran en cautiverio, ya que tanto los tigres como los leones viven en distintos hábitats. Pero gracias a un video que circula en las redes, podrás conocer a Apolo, habitante del Myrtle Beach Safari, en el estado de Carolina del Sur, con un tamaño impresionante. Pesa nada menos que 340 kilogramos. Si hablamos de animales raros, ningún ejemplo supera al pico zapato. Su nombre es bastante curioso, lo sé, pero no es lo más curioso de esta ave. Algo que realmente destaca de esta especie es su envergadura, siendo considerada una de las aves más altas del planeta con sus más de 1,5 metros de altura. Con su aspecto prehistórico, suele habitar las ciénagas africanas y, lastimosamente, está en un nivel preocupante de peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat y, cómo no, la caza indiscriminada por parte de los humanos. De por sí, su aspecto es un poco intimidante. Pero lo que te diré a continuación le agrega un punto más a esto. Es sumamente agresiva con otros animales, incluidos sus hermanos. Las hembras suelen poner dos huevos y de los dos pollos nacidos surgen, a medida que crecen, luchas donde el perdedor es abandonado por la madre a su suerte y posteriormente muere. Uno de los reptiles más impresionantes por su tamaño son las tortugas laudo. ¿Sabías que son un verdadero peso pesado del océano? De hecho, son las más grandes de la Tierra. Crecen hasta 2 metros de largo y superan los 907 kilos. Y no solo son enormes. Mientras que todas las demás tortugas marinas tienen caparazones duros y óseos. El caparazón azul como la tinta de la tortuga laud es algo flexible, con crestas que le facilitan desplazarse en el agua. Esto es porque pueden sumergirse hasta los 1.280 metros y permanecer allí hasta 85 minutos. Hoy en día son las únicas representantes de la familia de tortugas cuyas raíces se remontan a más de 100 millones de años. Pero ahora su población está disminuyendo rápidamente. Que en nuestro planeta han existido animales muy enormes y extraños en el pasado no es casi ninguna novedad. Solo basta con observar a los dinosaurios, ¿cierto? Pero esta fotografía antigua que ha circulado por las redes abre un nuevo interrogante. Fue compartida por un usuario después de que la hallara entre viejas imágenes guardadas en un baúl. Según dice, no tenía idea de qué se trataba, pero podría haber sido una especie de cacería con una bestia involucrada. Sin embargo, no pudo encontrar a nadie que tuviera una pista al respecto. ¿Crees que acaso es un eslabón perdido entre los antiguos reptiles? ¿Por qué no está documentado entre los expertos? Por el momento, nadie lo sabe. Quizás tú puedas darnos alguna idea en los comentarios. Un hombre logró registrar con su teléfono una escena única en Anchorage, Alaska, en el año 2018. Se trataba de un alce gigante que circulaba por el estrecho margen que separaba el sentido de una y otra carretera. En circunstancias normales, un animal salvaje como este se habría asustado al ver tantos coches en movimiento. Pero en cambio, el solitario alce andaba caminando y sin alarmarse siquiera por las luces. Al ver sus proporciones, los conductores no pudieron evitar frenar la marcha para compararlo con sus vehículos y apreciarlo a pocos centímetros al tiempo en que lo grababan. Alucinando y boquiabiertos, tenían ante sí el alce más grande que han visto nunca. Lo cierto es que, según información del Departamento de Pesca y Caza de Alaska, este tipo de alce es el más grande de entre todas las especies. Un macho adulto puede crecer hasta una altura de casi 2 metros y pesar 725 kilogramos. Ahora hablaremos de los casuarios, la segunda ave más grande del planeta después del avestruz y la más peligrosa de todas. Esta criatura puede alcanzar el metro ochenta de altura y pesar hasta 70 kilogramos. Pero quizás su rasgo más llamativo es su aspecto extremadamente curioso y primitivo. Este ave vive en Nueva Guinea, Australia, y a simple vista llaman la atención sus colores muy vivos y extraños, que cambian según su estado de humor. Sobre su cabeza lleva un casco bastante llamativo, plumas muy delgadas que parecen cabellos sobre el cuerpo, alas diminutas que nunca utiliza, y unas grandes patas. Créeme, son enormes, y las usarás sin dudar si se siente amenazada. Son muy veloces y emiten sonidos de baja frecuencia que suelen no ser perceptibles al oído humano en la gran mayoría de ocasiones. No tienen lengua y como si fuera poco, son el animal vivo más cercano a los extintos dinosaurios junto a los grandes cocodrilos que habitan en nuestros ríos y mares. No podíamos olvidar en la lista al mamífero marino más grande del planeta, la ballena azul, que puede llegar a las 180 toneladas de peso, algo así como unos 33 elefantes. Además, alcanzan los 29 metros de largo, y solo su corazón puede tener el mismo tamaño que un auto. Pues verás, no solo es el más grande, también es el más ruidoso. Sí, escuchaste bien, incluso más ruidoso que un motor a reacción. Sus cantos alcanzan los 188 decibeles, mientras que el ruido de un jet llega a solo los 140. Su silbido de baja frecuencia se puede escuchar a miles de kilómetros de distancia. Si bien la especie se encuentra en peligro crítico debido a la actividad humana y a la crisis climática, aún hay esperanza para estas criaturas maravillosas y enormes. El pez gato del Mekong, también conocido como siluro gigante o bagre del Mekong, es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, oriundo del sudeste asiático. Puede alcanzar una longitud de 3 metros y pesar hasta 300 kilogramos, aunque afortunadamente no tiene dientes. El primero de mayo del 2005, un pescador del norte de Tailandia atrapó a este bagre gigante en el río Mekong. Él quedó realmente impactado al ver que tenía 293 kilogramos de peso y un largo de 2,7 metros, casi tan largo como un oso pardo. Este fue el pez más grande que se haya registrado al salir del agua, aunque desafortunadamente su especie está desapareciendo. ¿Sabes cuál es la especie de murciélago más grande del mundo? El zorro volador filipino. Estos animales suelen posarse en los árboles de madera dura, en los bordes de los acantilados o en pendientes empinadas e inaccesibles. Como si se tratara de actores de un film de terror, miden aproximadamente entre 1,5 y 1,7 metros. Además, cuentan con una longitud de cabeza y cuerpo de 17,8 a 29 centímetros y un peso de 1 a 1,2 kilogramos. Una fotografía se volvió viral en las redes después de mostrar a una de estas criaturas descansando boca abajo en el patio de una casa, donde se podía calcular que tenía el tamaño de una persona, aunque en realidad no representan ningún peligro para los humanos.